Intendente Portela ya está finalizando, concluyendo la 15ª fiesta provincial de La Boga y El Pacú. Bueno, realmente una hermosa fiesta, una fiesta que cada vez se va penetrando más con los pobladores de esta localidad, que es lo que nosotros buscábamos, que se hagan parte de esta fiesta. Yo creo que estamos logrando de a poco y este año realmente fue un éxito. Así que el éxito no es solamente de nuestro, sino de toda la gente que vino, que ha demostrado su cariño por Itaibaté y eso es lo que estamos buscando. Esta mañana usted recorrió el Paraná supervisando un poco el torneo. Bueno, la verdad que fui más o menos un poco la alargada, pero confiamos mucho en el desplazamiento que hacen los fiscales, en el fiscal general, que es una gran persona y que trata en lo posible de hacer mejor su trabajo, de hacer mejor la mejor manera posible. Y bueno, eso nos da una tranquilidad. Nosotros estamos muy tranquilos, que realmente salga muy lindo y muy hermoso todo el torneo. El marco que se vivió esta noche demuestra un trabajo previo, consciente de lo que se hizo con mucha difusión. Sí, sí, sí. Acá hay participación de mucha gente y eso es importante. Pero por supuesto que siempre hay que tomar decisiones y esas decisiones por ahí las tenemos que afrontar nosotros. Pero yo creo que todas las decisiones que uno toma tiene éxito a la medida que los demás respondan. Y hoy creo que hay alguien que hay que destacarlo hoy muchísimo porque es un arma fundamental de esta organización que es el señor Sarjanovi, que realmente ha hecho un esfuerzo ya el año pasado y ahora otra vez destacándose para que todos puedan servirse y comer una riquísima comida como él lo prepara. Y con la dedicación que lo hace es desinteresadamente, que eso es lo que hay que destacar. No tiene interés absolutamente en nada. Nosotros estamos muy agradecidos porque realmente encontrar una persona que lo haga sin ningún interés, a pesar de que él tiene mucho trabajo y muchas cosas que hacer, un empresario que dedique sus cosas al pueblo es porque realmente se siente cómodo en esta localidad. ¿Qué siente interiormente hoy el intendente ver este majestuoso polideportivo colmado de gente? Y la verdad, espectacular y muy acogedor. No, sentimos una alegría muy grande, pero la alegría más grande es por el pueblo, porque realmente el pueblo es el que va a disfrutar. Nosotros hicimos lo que nos recomendó el pueblo y bueno, estamos llevando adelante y vamos a ver si podemos seguir realizando otras cosas que realmente le gusten al pueblo. ¿Detrás de esto supongo que hay todo un equipo que trabaja mancomunadamente? No, sin lugar a dudas. Una persona sola no hace, por más que tenga la idea. Yo siempre, yo dije el otro día, el día del pueblo en el discurso, que uno puede hacer un proyecto, pero el proyecto al principio tiene una idea, después se va integrando con lo demás y se concreta un gran proyecto, pero participan muchísimas personas. Recordando su discurso en el aniversario del pueblo, ¿usted tiene la visión de que Itaibaté siga creciendo hoy y el día de mañana sea una ciudad? Yo creo que es así, tiene que ser así. Yo creo que no hay espacio para la gente que piensa de otra manera, que entra a una administración pública para usar de esa administración pública, sino que hay espacio para todas aquellas personas que realmente amen al pueblo y quieran el progreso del pueblo. ¿Hoy en esta fiesta estuvo acompañado por funcionarios del gobierno provincial? Sí, está el señor Cheme, que es secretario de Turismo fundamental, él y otros más que vinieron, pero fundamentalmente el apoyo que ellos nos dan a nivel provincial es importante, pero yo creo que más importante es esto que ustedes vieron hoy, la gran alegría, el gran esfuerzo que hicieron muchísimas personas de Itaibaté, y eso es lo que realmente a uno le pone muy bien. ¿En este evento fue transmitido en vivo por FM Radio Amistad y también por cable TV5? Claro, leímos al gobierno de la provincia, a través del gobierno de la provincia de Corrientes, hemos logrado que venga la televisión, así Itaibaté pueden conocernos de otros lugares, ver la fiesta que podemos organizar, y el año que viene tener, por supuesto, una mayor aceptación y que disfruten mayor cantidad de gente de esta gran fiesta. ¿Intendente, está satisfecho, está contento? No, por supuesto que sí, más satisfecho porque encuentro que hay mucha gente que les gusta y apoya estos eventos y espero que siempre sigan así, estemos nosotros o no estemos, que sigan apoyando porque el beneficio es para el pueblo. ¿Se ha observado que usted estuvo muy activo en la escena, más bien estuvo trabajando antes que entregando premios y toda esa cosa? Ustedes saben que yo, lo que más me interesa es servir a la gente, en la parte protocolar, todo el mundo sabe que a mí no me gusta, pero lo más interesante es que estemos todos juntos y que trabajemos todos, porque esto es lo que realmente quiere el pueblo. Gracias, Intendente, si tiene algo más que arreglar. No, no, muchas gracias a todos ustedes, un gran saludo a todo el pueblo de Itaibaté y que sigan trabajando y que sigan desesperándose porque el esfuerzo es de todos y si entre todos podemos hacer esto, yo creo que vamos a lograr muchas cosas. Gracias, Intendente, y éxito en su gestión. Gracias, gracias a todos.